Categoría Welter, súper ligero, nos meteremos con la presentación de los boxeadores Rincón Azul, que pase el primero, que venga el Goomer. Las luces del ring lo vuelven a esperar, la última fue en Mendoza. La última fue una de las peleas más impactantes de la década, donde le ganó a Bonani. Y acá viene, buscando otra victoria, que sea categórica, que no tenga dudas, para volver a la mejor senda, Carrasco en escena, lo presenta Sergio Charristo. Su nombre completo es Gumercindo Lucas Carrasco, nació el 17 de diciembre de 1986, nació en la provincia de Mendoza y tiene 24 años. Registró un peso de 64 kilos 300, debutó en 2008 y su último combate lo realizó el 27 de noviembre de 2010, cuando le ganó por puntos en 10 asaltos a Juan Bonani en la provincia de Mendoza. Su récord se compone de 13 victorias, 12 de ellas antes del límite, es invicto el boxeador Cuyano. En 2008 le ganó por knockout técnico en el tercer asalto, precisamente a José Pombo en la provincia de Corrientes. José Pombo es el rival de esta noche, es decir que esta pelea tiene carácter de revancha. Ahí está el rostro de Gumercindo Carrasco. Presenta un rincón, que venga el rojo, que venga José María Pombo. Gracias por el homenaje a todos los boxeadores campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo. ¡Vamos todavía! La voz de Horacio, acá se viene, acá se viene Pombo, quiere revancha, subiendo rapidito el rin, sin demasiados preámbulos, sube el boxeador cordobés de Marcos Juárez. La gente lo vaciona, Charito lo presenta. Su nombre completo es José María Pombo. Él nació el 22 de octubre de 1987, nació en Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Él tiene 23 años, registró un peso de 63 kilos 300. Debutó en 2008 y su último combate lo realizó el 25 de marzo de este año, cuando le ganó por puntos en 6 vueltas a Sergio Blanco en la provincia de Córdoba. Su récord se compone de 9 victorias, 4 de ellas antes del límite y 7 derrotas. Lo dicho, perdió por knockout técnico en la tercera vuelta, precisamente con el mendocino Gumercindo Carranco. López Pérez yo presenta la pelea. Y bien, señoras y señores, antes de ir al combate estelar de la noche, el señor secretario de gobierno de la Municipalidad de Danfunes, quiere hacer entrega de un presente recordatorio a quien fuera, tres veces campeón del mundo, con nosotros, Santos, Panucho, Benigno, Lasiar. Mientras reconocen a Santos Lasiar, información que llega desde último momento, información de último momento desde Villa Gesell, nos informa Emiliano Mazón, Gustavo González le ganó por puntos en 10 vueltas a Diego Lotto, y además el ingeniero Luigi en la provincia de La Pampa, Raúl Medina le ganó puntos 6 a Roberto Marín. Ahí está el reconocimiento a Falucho Lasiar. Tres veces. El olímpico. Teño, Falucho. Donde va deja su sello de reconocimiento, de gratitud, y la gratificación que recibe cada vez que sube un ring, con el paso de los años. Un hombre que se dedicó al boxeo durante largas décadas, le diría, y ahora se dedica a vivir bien. Y bien. Bueno, presentado de los protagonistas, premio de por medio. Ahora sí, señoras y señores, vamos al combate estelar de la noche. A 10 rounds se enfrentan, representando a Godoy Cruz de Mendoza, en el rincón azul, Gubersino Carrasco. Gubersino Carrasco, acusó en la balanza 64 kilos 300. 6, 4, 300. Y en el rincón rojo, oriundo de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, José Pombo. ¡Gubersino Carrasco! José Pombo dio un peso de 63 kilos 300. 6, 3, 300. Son autoridades de este combate, árbitro el señor Brígido Rosa Baca. Jueces, el ingeniero Gabriel Tabela, y los señores Juan Carlos García, y Argentino García. Fiscaliza la Federación Cordobesa de Box. Van a 10 rounds, y es el combate estelar de la noche. Carrasco, Pombo. Muy bien. Rosa Baca. Es el árbitro de la pelea. Primer asalto que se viene. La estelar de la noche. La principal, venimos de una buena pelea entre Oliveras y Benavides. Sin pegar. Acá terminó su orden. Suerte a los dos. Hoy José Pombo sin Juan Gerardo Cabrera en el rincón. Las últimas peleas Pombo las realizó con Juan Gerardo Cabrera, que está trabajando a destajo en Marcos Juárez. Obviamente vinculado al boxeo, realizando actividades boxísticas en la zona. Le mandamos saludos a Cabrera. Bien, con Hernán, está en el rincón. A boxear. Pantalón negro para Carrasco. Hernán Pombo, ¿no? El hermano, precisamente, del Pugli. Pantalón de guerra para Pombo. Veteado. Con negro, marrón y blanco. Botas blancas. Para el diestro. Que salió a dominar el centro de la escena. El Goomer me parece que irá calentando motores lentamente, paulatinamente. Como ahora. Break. Paso atrás. Que acelera a fondo. Abran. Box. Pelean 10 asaltos. Aquí no hay tanto estudio porque se conocen ya perfectamente bien. Por eso la pelea ya salió marcando de esta manera, ¿no? Zurda limpita de Carrasco. Comenzamos esta transmisión precisamente hablando de cómo iba a llegar Carrasco a esta pelea luego de la batalla que tuvo con Bonani. Y sabiendo el resultado de Bonani posteriormente. Suelto ahí. Sin luchar. A ese gran combate. Con tintes dramáticos. Enseguida va tomando el lugar de siempre Carrasco. El boxeo sanguíneo. Arrollador. Picante. Que tiene lugar para alguna contra. Veremos si lo aprovecha Pombo. Zurda derecha y zurda. Por parte de Carrasco. Normalmente Carrasco es un boxeador que no busca tanta pelea como lo está haciendo en este momento. Está decidido a pelear y a buscar una pelea rápida. Se está empleando a fondo desde el arranque. Derecha y zurda y después derecha. Lo va demoliendo a Pombo. Salir de ahí. No lo bajes, no lo bajes. Sale desbocado. Vamos de acá. José Pombo. Quizá le falta equilibrio. Altura boxística para poder contragolpear con movimientos lógicos dentro del boxeo. Manda el Gourmet. Se va consumiendo la vuelta. Estamos en el primer asalto. Sin luchar, sin luchar. Peck. Paso atrás, sueldo. Rosabaca se para, sin luchar. Box. Claro en el ambiente de Bianpunes. Face Sports. Una primaverita en los primeros segundos de la vuelta para Pombo. Después, enseguida puso las cosas en su lugar Carrasco. En su lado. De su lado. Suelto, va. Para que se les haga fácil a los jurados. Últimos 10 segundos. En el fallo de la primera vuelta. Últimos segundos. Rumbo a la punza. Allá venimos. Rucaché, en la provincia de Neuquén, estará en juego el título argentino de Los Medianos, donde Claudio Ábalos, el campeón, va a enfrentar a Billy Godoy. Una pelea sin demasiado estudio. Realmente, porque se conocen demasiado. Pero Pombo ha tratado de buscar iniciativa. Y Carrasco está ahí a la expectativa de un golpe certero. Peck. Paso atrás, sin luchar. Sueldo. Sin luchar. Segundo asalto. Ponto. Contar el negro para Carrasco, el de Mendoza. Atentos a nuestros colegas de Diario 1. Antes de cerrar el Diario de Domingo. Hay que saber qué pasa con el Gumer. Pasa, si me cita la mano en el cinturón, ¿eh? Vamos. Es un golpe bajo, pero no es tanto daño. Porque pega en la punta de la coquilla. No es tan... Camina, camina, camina. No es tan dañoso. Vamos, Pombo. Va a ser así o la mano, Pombo. Por favor. Pombo de pantalón meteado. La bandera de Argentina del cinturón. Un Pombo que se está empleando con la zurda. Ataca el Gumer. Sin pegar, sin pegar, señores. Atrás los dos. Les falta encontrar equilibrio y precisión por ahora el Gumer. Mantiene el temperamento de siempre. Tiene el apetito ofensivo. Es el que trabaja para encontrar el desequilibrio. Sin lucha, sin lucha. Sin lucha. Ataca más el boxeador. Por eso la primera diferencia en el primer rango. Y no ha variado la pelea hasta el momento. Lo va ensuciando, Pombo. Va agarrando. Lo va luchando. El Gumer quiere encontrar la distancia ideal. Tiene mayor la idea de golpes. Casco. Se carrasco. Sufre, Pombo, en este tramo. Suelto ahí. ¡Pres! Vamos atrás. Luchar. Vamos, arriba. Vamos, Pombo. ¡Pombo! Ya en el segundo asalto los noto algo cansados a uno y otro. Y esto resplanca, ¿eh? Vamos atrás. Cuidado con las cabezas, ¿vos? Vamos. Vamos, Pombo. ¿Puede ser un poco la aparación? ¿Puede ser un poco la adrenalina? Derecha de carrasco. Señor, se calla, por favor. Que está vivo en escena, ¿eh? Recién metió una derecha arriba. Después sufrió la contra. ¡Vamos! Fernando Carrasco. Atención el ojo, el corte. Atención el corte. Hay que seguir el ojo derecho de José Pombo. Seguramente nuestro director Rodolfo Dinucci, acostumbrado a vivir las grandes carteleras de boxeo de primer. Venga, venga, Pombo, venga. Va a focalizar bien la herida. Es involuntario, no hay voluntad de esto. Médico de turno que va a analizar la herida. Explotó el ojo como una bombita de agua. No quiere seguir Pombo, ¿eh? Pombo mismo da la sensación de que no quiere continuar. Sangra muchísimo el ojo derecho. Se clavó faltando 14 segundos el reloj. Va a trabajar el médico. Sería sin decisión. Se agarra la cabeza. Sí, es un cabezazo. Ahora el árbitro marcó que hubo cabezazo. Todavía no. El gesto de Carrasco que está atrás de Pombo es agarrarse la cabeza. Bueno. No, no va. ¡Madre vez! No, me parece que es con el hombro, ¿eh? No sigue. Es el segundo rojo, ¿no? Sin decisión. Yo no sé si me lo termina cortando con el hombro izquierdo Carrasco. No se logra apreciar. Seguramente la vamos a ver nuevamente, la acción. No, no sigue. A ver, sin decisión. Sin decisión, ¿eh? A ver. Choque casual de cabeza, sin decisión. Choque casual de cabeza, sin decisión. Tiene que ser sin decisión. Choque casual de cabeza, sin decisión. Choque casual de cabeza, sin decisión, determina el árbitro. Rosa Vaca. Vamos a apreciar la repetición otra vez, porque enseguida no sangra Pombo. Se nota la sangre en el ojo derecho después de rozar con el hombro de Carrasco. Sin decisión la pelea. Choque casual, sin decisión. Carrasco se agarraba la cabeza, ¿verdad? Claro. Un lástima, una pena. La Ayer estuvo rápido, dijo, esta pelea debe ser sin decisión. ¿Apreciaste el cabezazo? No malé de apreciar el cabezazo, darme cuenta que puede ser cabezazo por la forma del trabajo. Es que también la pelea de diez rounds, y si es casual... No, seguro, eso sí. Sí. No, a eso me remití en otra cosa. Escuchamos el fallo de la pelea y luego nos vamos a tomar un tiempito para analizar lo que ocurrió. López Pereyó. Fallo del Copate. Sin decisión. Bueno. Un desencanto para la noche de Anfune. La gente quería ver un rato más a el Gumer con Pombo, pero estas cosas tiene el boxeo. Qué pena, ¿eh? Porque la pelea se estaba armando con Gumercindo Carrasco como amplio dominador, protagonista de las mejores acciones. Había ganado con claridad la primera vuelta. Y lamentablemente nos encontramos con este hecho. El árbitro Rosa Vaca que determina... A ver, atentos. Ahí. Ahí puede aparecer quizá la cabeza de Carrasco. Casual. Fíjate, hasta ahí no hay sangre. Hasta ahí no hay sangre. Y ahí aparece. Ahí aparece. Sí, aparece cuando gira. Lo vemos. Con el hombro. Puede ser con el hombro, ¿eh? Uno busca. Trata de encontrar recursos para tratar de describir lo que ocurrió en esa maniobra. Ahí. Ese contacto quizás. ¿Habrá sido el hombro de Carrasco? No, 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 no. Ahí. Puede haber sido unos segundos antes. Unos segundos antes puede haber sido... Eso puede haber sido. Eso puede haber sido. Eso puede haber sido. Segundos anteriores. Eso puede haber sido. Claro que no hay sangre. Porque a lo mejor en el momento tampoco impacta la sangre. No en todos los casos se da de esa manera. Pero puede haber sido ahí. Hay una sirva de Carrasco que yo no sé si nos llega al ojo, ¿eh? Antes de todo, los encontronazos y del cuerpo a cuerpo. Bueno, se abre la tercera pelea. Sin ningún tipo de dudas entre Gumercindo Carrasco y José Pombo. El saludo de los boxeadores como dos caballeros. Ahí le está explicando Carrasco los movimientos. Quería advertir esto. Sí. En realidad, cuando sucedió esto, entre los dos se dijeron, vos con la cabeza, entre los dos se dijeron. Y se ocupaban uno al otro. Pero es involuntario. No hay voluntad de que suceda lo que sucedió. Bueno, seguimos buscando la imagen esclarecedora. Está bastante complicado el árbitro que está cerca de las acciones, al lado. Ve lo que pasa. La pausa y seguimos con más, ¿eh? No se vayan. No se vayan. La pausa y seguimos con más. La pausa y seguimos con más.